¡Hola! ¡Buenas noches! Aquí está la pitoniza de Ciré, adivinarte tu pasado, tu presente, o sea, adivinar tu futuro, decirte cómo afrontar el presente, que estamos oscuros, y decirte qué es los traumas que tú no has superado del pasado. No nos podemos olvidar del pasado de cada una. Así que venga, Maricone, venga dentro audio. Mira, soy sanitario, quiero saber si mi marido folla con otro, con uno, con dos, con quince, que no sé con quién folla. Entonces quería saber si es verdad o no, que yo lo sé. Así, muchas gracias. Buenas noches. Pues mira, Maricone te hice una cosa, Sagitario, signo de fuego. ¡Ojo de loca nunca se equivoca! Así que si tú piensas que tu marido es un pedazo de putón verbenero, lo que tienes que hacer es abandonarlo, o volverte igual de puta que ella, abrir la pareja y así os organizáis y os hortáis de follar todas juntas. Soy un pedazo de un pueblo. ¡No, Maricón! ¡Decisión en la vida! Y con esa gocecina de soy un pedazo, no vayas a venir tú ahora de Santurrona y de no querer romper un plato, porque tú más puta soy, Maricone. Venga, Maricón, la próxima consulta. Hola, Desi. Soy Carlos, de Sevilla. Quería preguntarte que tengo un problemita de lesión y es que ahora últimamente no reacciona bien. Me gustaría si se me iba a solucionar pronto el problema o no. Que no se le pone triste al maricón. Ese es el problema de... ¡Cuidado! Espérate que lo voy a consultar yo con mis espíritus. A ver qué me dicen. A mí lo que me inspira es una buena cerveza. Entonces, Maricón, ¿tu problema de pene? Pues a mí me dicen las cervezas, espérate un muchito más. A mí me está diciendo que no se te va a levantar. Maricón, cómprate un consolador y te lo mete por donde te lo puedas meter. Porque tú, follá, Maricón, no vas a follar más en la vida. Y con esa mosecina de... Maricón, lo único que la vas a chupar es cuando se te caigan los dientes. Venga, Maricón, y la siguiente consulta. A ver si nos superamos. Bueno, sí, mira, yo soy el leo de 30 y vivo en Sevilla. Y resulta que a mi madre, pues, le ha salido un trabajo. Y dice que le ha salido un trabajo para cuidar a una persona mayor de noche. Para acompañarla de noche. Pero yo creo que es mentira, pero no lo sé. Entonces quiero preguntarte si me está engañando. Porque ella viene muy arreglada, a veces viene con tacones, muy bien pintada. Ella no se pinta nunca, ni se arregla nunca. Y ella viene... Venga, dése un besito, gracias. Espérate, me voy a beber un busito más porque esto yo necesito agarrar balos. Esto es muy fuerte. Maricón. Tu madre, lo que es un pedazo de putacón. Tu madre no está cuidando a nadie. Y si viene vestida así, viene maquilla como una puerta. Viene subida en tacones que parece un flamenco de doñana. Maricón, no te engañes más. Tu madre es puta. Y ella va a ser la única que te va a sacar para adelante. Porque de puta se cobra mucho. Y te lo digo yo. Venga, que pasa el siguiente, maricón. Hola, Adesi, buenas noches, mira. Hola, soy Gemini desde Lepe. Y te quería preguntar una cosa. Es que tengo una duda asistencial. A ver, tengo varias vertientes o varias variables. El caso es que, mira, estoy conociendo un muchacho. Llevámonos ya viéndolo. Después, tengo a mi ex que me está diciendo que quiere volver. Y luego, tengo a otros siete de varios puntos que están loquitos por mí y que quieren estar conmigo. Tengo muy poco tiempo para ellos. Entre trabajo y cosas que tengo que hacer, se me acumula el trabajo de hablar con ellos. Entonces, quiero que, a ver si me ayuda. Tengo siete más uno, más diez, ocho. A ver si tú me ayudas a aclararme. La duda que tengo tan fuerte es que no puedo con mi arma ni con mi vida, vamos. Mira, para empezar. Maricón, ¿dónde vas tú? ¿Con cuántas dices? Diecisiete parientes. Maricón, si no se puede con uno, vas a poder con diecisiete. A mí lo que me parece, Maricón, es que tú tienes un poquito el ego subido. ¿Y qué pasa? Que eso hay que trabajarlo. Con un psicólogo, no conmigo. Yo soy pitoniza y borracha mis ratos libres. Cariño, tú tienes un problema. Puterío. ¿Sabes? Entonces, arréglate primero eso. Y ya después ya gasta el tiempo con los hombres. Y si no, Maricón, tienes fácil solución. Pa' follar no hace falta para tanto. Artajo. Con el que está. Vamos al lío. Tú es. ¿Tú que quieres un polvo? No, cariño. Ya tú tuviste tu oportunidad. Ya se ha acabado. Va de retro Satanás. Con el es nunca se vuelve. Ni pa' tomar un vaso de agua. Te entera que se muere. Tú le mandas su ramo de flores. Y punto. Sansa acabó. Con los es no se vuelve. Pero esto, la ristra esa que tienes por ahí, Maricón. Si en pandemia no te puedes mover. ¿Dónde vas tú? Maricón. Por los que tengas más cerca, vas quedando con ellos. Echa un polvo. Y te dejan de tanta bra. Abraban las antiguas, Maricón. Maricón, voy a beber mumuse. Porque yo, de verdad, que esto va creciendo. Cada vez me va a ir agotando más. Coge ya un grupo. Con todo. No tengas miedo. No tengas miedo. El que está ahora con el es, con todos los que tiene, hace un grupo. Lo llama orgía de pluma. O fiesta de la pluma. O algo. Haces una quedada y te lo tiras todo. Y déjate de tanta bra, Maricón. Con Pafollá no hace falta bra tanto. Cabran mucho, Maricón. A joer. Y a vivir la vida. Y si están trabajando y te ponen excusas. Al que te ponga una excusa, tú le pones una cruz y a tomar por coño. Pero Pafollá no hace falta bra tanto. Arza ya, Maricón. Venga. La siguiente llamada. Hola, Dessy. Yo soy Miguel de Villanueva del Trabuco. Soy Airdies. Y te quería preguntar porque es que yo he conocido un chico por Instagram, por el Tinder. Venga, por el Tinder, te lo voy a decir. Y me dijo que era activo. Y vino conmigo a la casa. Y ahora cuando nos acostamos, se giró y se dio vuelta y me dio la espalda. Ahora, yo no sé si él tenía sueños o estaba cansado. ¿O qué le pasaba? Gracias, mi amor. Un beso. Mira, Maricón, te voy a decir una cosa. No estás sola. Eso no ha pasado a mucha. Lo mismo que levantarnos por la mañana con un rezacón malísimo. Y cuando hemos mirado para el lado, hemos encontrado a un cardo borriquero. Esto del gringo está haciendo mucho daño. Ni tenía sueños ni nada, Maricón. No lo justifique. El Maricón lo que quería que tú se la metieras. Porque si queda contigo para follar, ¿dónde va el Maricón a quedarse dormida? Lo iba a hacer, claro, si es lo que quería, era rabo. Y tú no se lo estabas dando. Porque claro, el Maricón se hizo la dormida. Yo también me he encontrado un hábitos así. Y me he hecho la dormida. Y punto. Pues bueno, Maricones, hasta aquí ha sido todo hoy. Y os espero la próxima vez. Para adivinaros el futuro y la espuma de la cerveza. Así que solucionaré vuestros problemas a través de la espuma de la cerveza. La espuma de la vida. Así que nada, Maricones, hasta la próxima. Vuestra pitoniza deciré... ¡Corte! Cuidado a los Maricones, las de problemas que tiene. Y las de trauma. Maricón, me deis llamarme a mí. ¿Por qué no se vanga un psicólogo? Me pregunto yo. ¿Un psicólogo? O sea, hartas de joder, Maricón. Y de bebé. Que se le pasen todas las preocupaciones. Uno que si la madre es puta, la otra que si no se le levanta. Maricón, en realidad todos los problemas eran sexuales. Pues, la Maricón es harta de follar. Y te toma dos cópitos en borracha. Y te cae con las patas para arriba. En nuca. Yo lo entiendo. Yo lo sigo bebiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!